¡Hola, Freaks! Amantes del Cine Mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien del otro lado, porque hoy vamos a hacer una hiper reseña en la película Terminator Dark Fate. Esta película vendría a ser el borrón y cuenta nueva de todo lo que pasó de las otras secuelas que han salido a lo largo de estos años de la franquicia Terminator, para hacer una secuela directa del día de juicio final, o sea, de la película de los 90, la segunda parte. Cierra bastante bien varios personajes, tiene un tratamiento bastante particular que me gusta, o sea, no me desagradó tanto en realidad, no es que me guste, pero bueno, vamos a desarrollar todo esto a lo largo de la hiper reseña, así que si es la primera vez que me ves, suscríbete a este canal, dale un buen like a este video y comenzamos ya con esta hiper reseña. Bueno, vamos a hacer al principio una especie de análisis de si todavía este tipo de películas, este tipo de franquicias funciona hoy en día, ¿no? Porque estamos hablando de películas de los años 90, que tienen más de 25 años, a un público, o sea, que ha nacido entre los 2000, 2000 y pico para acá, ¿no? Y qué pasa con esa nostalgia de aquellas personas que han vivido o que han visto esa película más o menos en esos años, como es el caso mío y otros de mis colegas, y gente que seguro que sigue el canal, qué pasa con ese factor nostalgia, ¿no? A ver, han hecho una combinación un poco de esto, ¿no? De lo clásico, lo nostálgico, lo que tendría que ser una secuela directa de Terminator, ¿no? De la 2, con, bueno, un poco este mensaje un poco más progre, más inclusivo. Han hecho un híbrido entre esas dos cosas, por lo menos es lo que yo veo, ¿no? No es, esto es real, o sea, esto es mi percepción de la cinta. Yo noté eso, noté que hay un poco de lo viejo, y noté que está un poco de todo este discurso, ¿no? Progre nuevo, ¿viste? Mujeres al frente, ¿no? Mujeres liderando, y bueno, un montón de cosas así, discursos. No, no, no lo vi tanto así, porque todo el mundo decía, no, que ahora van a ser mujeres protagonistas, y como que iban a arruinar a franquicias, ¿no? Entonces, no lo veo desde ese punto tan fatalista, en el sentido de decir, no, no, o sea, si lo protagonizan mujeres no puede ser, ¿no? Porque, de hecho, la protagonista del día del juicio final es una mujer, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. El tema es que, bueno, iban a meter otra actriz joven, después está Dani Ramos, quien iba a ser la encargada de llevar la película adelante también, y bueno, mujer, obvio. Entonces, tenían miedo de que, bueno, se enfocaran en eso, y como que, bueno, el personaje de Arnold Schwarzenegger del T-800 es como que esté ahí súper relegado. Y no, cada uno creo que tiene su momento, ¿no? Si bien la trama la llevan las chicas, no quiere decir que el protagonismo de la figura masculina esté atrás, ¿no? Está como ahí, ¿viste? Dando pinceladas, pero no es tan agresivo como nos han mostrado este poder femenino al frente, ¿no? De la cinta. Me pareció bueno por ese lado, me pareció que está bien manejado. Ojo, podés estar en desacuerdo, por eso es importante que dejes todo lo que opinás en los comentarios, porque es la manera que tenemos, por lo menos así, de comunicarnos y seguir esta conversación que planteo yo acá en este video. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir, por lo menos con esta parte del asunto del feminismo y eso que iba a estar supuestamente dando polémica en la película, pero para mí lo han manejado de una manera bastante correcta. Así que vamos a pasar con la otra parte. En los papeles principales tenemos a Linda Hamilton como Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger como el Terminator T-800, Mackenzie Davis como Grace, esta chica que viene del futuro, Natalia Reyes quien hace Danny Ramos, Gabriel Luna quien podríamos verlo también interpretando a Ghost Rider en la serie The Shield como Terminator y Diego Bonetta como el hermano de Danny. Y bueno, básicamente ellos son los que nuclean toda la trama, ¿no? Por ese lado las actuaciones están bastante bien. Creo que todos son convincentes. Linda Hamilton está mayor, obviamente no está como en sus épocas, pero muy destacable el hecho de esto de... se la rebanca todavía, ¿no? Incluso con sus años y todo se nota que es una mujer súper sufrida, súper dañada psicológicamente porque al inicio de la película podemos ver cómo este Skynet que ellos estaban tratando de impedir envía no solamente a uno, envía a varios exterminadores, ¿no? Entonces uno de ellos, el Arnold que todos conocemos, después es el otro el de metal líquido y uno que supuestamente estaba por ahí dando vuelta, que ellos se iban escapando de acá para allá porque sabía que esos bichos los estaban siguiendo todavía. Uno logra toparse con ellos y, bueno, es el que lo mata a John Connor. Logra matarlo a John Connor y ella no puede hacer nada. El Arnold que aparece en la película, ¿no? Pero está muy bien recreada esa parte y, bueno, ahora que nos cuentan esa parte de la historia oculta o que no sabíamos, podemos ver todas las secuelas psicológicas y traumas que le han causado al personaje de Sarah Connor y ahora lo único que le da sentido a su vida es exterminar exterminadores justamente por medio de una persona anónima que supuestamente le envía coordenadas exactas con minutos y segundos en donde va a aparecer el próximo exterminador y ella, bueno, básicamente se encarga de viajar hasta el momento y lugar en donde le dicen y exterminar, derribar estas máquinas, destruirlas. Y esa es básicamente su vida hasta el día que la volvemos a cruzar acá en esta película. Después tenemos el personaje de Grace, que es un soldado en un futuro totalmente diferente en donde Skynet no existe, sino que existe otra inteligencia artificial militar. Ellos están más o menos lo mismo, pero con otro nombre. Y lo interesante es que ella no es un robot, es como una humana mejorada y, bueno, es como una superhumana, ¿no? Básicamente. Que tiene estos poderes de regeneración y todo, pero limitado, ¿no? Todo el cuerpo, al ser un humano, entonces tiene sus limitaciones propias del ser humano. Entonces tiene que tomar un suero y toda esta cuestión de que se va debilitando que no la hace tan superpoderosa, entonces está bueno porque tiene su momento de debilidad. Entonces es vulnerable por momentos. En cambio, el personaje villano no es como lo mejor del T-800 y lo mejor del otro. El T-800, creo que era. Increíble el personaje ese. Se regeneraba cada dos minutos. Imparable, imparable. Decí que, bueno, ya después cuando lo contactan a Card, que vendría a ser Arnold Schwarzenegger. O sea, te muestran... Hay una cosa que... Pero pará, vamos a pasar a la parte que no me gusta tanto en un ratito y vamos a seguir analizando esta película. Y bien, esto es lo que voy a agregar ahora. Tiene sentido con lo que venía hablando anterior. Y eso es como que la parte de las actuaciones... Que no hable mucho de Day Rammus, nada, porque... Es como que está bien. Hace lo que tiene que hacer. Y para mí está bien. El hermano también hace de hermano. El padre hace del padre. Y listo, ¿no? Lo que a nosotros nos importa... Básicamente es Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, ¿no? Porque queríamos ver eso. O por lo menos lo que yo quería ver. Después, el tema del personaje o quien venga del futuro es una excusa más. O el nuevo exterminador para que ellos salgan en pantalla juntos una vez más. Creo que era la excusa, ¿no? Para juntarnos, ¿no? Algo así. Las actuaciones me parecieron bastante correctas. Y cómo argumentan todo esto de la nueva, supuestamente, inteligencia artificial militar. Que, bueno, que está derrumbando todo ese futuro. Está destruyendo a la humanidad. Y te explican, ¿viste? Como que te explican, te explican. Y está bastante bien fundamentado. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el personaje de Arnold Schwarzenegger? Este Carl, supuestamente. Un tipo, ¿no? Que después de eso no tenía sentido su existencia. Entonces, ¿qué hace? Encuentra una familia que necesita ayuda. Y él, bueno, se pone a ayudarla a mujer con su hijo. Y la mujer, supuestamente, forma una familia con él. Pero, digo, en ningún momento se dieron cuenta que era una máquina el tipo. Porque, en ningún momento, como, tú eres raro, ¿no? Vos decís, este tipo no está bien, no está como muy duro, ¿no? El hecho de que, no sé, muchas cosas, no sé, cosas que tienen que ver con la pareja, ¿no? Las relaciones sexuales y esas cosas. O sea, como, ¿cómo, entendés? Explicaron un montón de cosas del futuro y de cómo le hacen el tratamiento a este soldado Grace para que no, para que pueda ser más útil todavía al borde de la muerte. Este procedimiento que se hace en así muy extremo. Y cosas del pasado, de Sara. Y de repente te explican esto así nomás. Como que necesitaba ayuda, yo me quedé, no hacía preguntas, era un buen tipo y se terminó. Y de repente el tipo, cuando se apudre todo, le dice, bueno, váyanse, yo no voy a volver. Y el toco tiene un montón de armas en la casa. Había un montón de cosas que están porque sí. No soy muy experto, pero creo que eso es lo que se llama agujero de guión, ¿no? Como que está porque está, no te explican por qué, no te explican de dónde, de cómo, nada, ¿no? Está porque tiene que estar ahí, porque la trama necesita seguir avanzando. Obviamente, para que haya una trama tiene que haber cosas convenientes. Porque todo es conveniente para la trama, desde que arranca hasta que termina. Hay un montón de cosas convenientes. Ahora, hay cosas que se explican más que otras. Y eso es lo que a veces a uno le hace ruido cuando ve una película así. Pero pará, ¿por qué estamos viendo esto? O sea, no entiendo esto. Bueno, eso creo que son los agujeros de guión que tanto dicen. O para mí o yo. Eso es lo que yo interpreto. Cuando no sabemos por qué está pasando eso. Y tienen esas cosas, ¿no? Como que tienen escenas de acción excelentes. Tienen momentos de tensión muy buenos. Las persecuciones en la ruta. El tipo, nada, las escenas de acción en lugares cerrados. Cómo se va infiltrando este exterminador en las distintas divisiones de la seguridad nacional. Para ir encontrándolos. El tema de las muertes. Está muy bueno. Y de repente tienen esas cosas, ¿viste? Como que vos decís, ¿por qué? O sea, está tan bien explicado esto que venía bien. Y de repente esto como que te la baja, ¿viste? Eso. Eso es lo que me pasa cuando vi Terminator Dark Fate. Que no soy de ponerle puntaje a las películas. Más o menos, si querés saber lo que opino yo. Creo que esa película está más o menos en una escala de 10. La podríamos poner en una escala de... Le voy a poner un 6. Le voy a poner un 6. Porque me parece que el CGI está bueno. Bueno, me parece que la historia es algo esperable de Terminator. O sea, no tiene mucha vuelta, ¿no? Alguien que te quede exterminar, huir, hasta destruirlo. O que te destruya y listo, ¿no? No tiene mucha vuelta. El atractivo creo que era más nostálgico que otra cosa. Que era volver a ver a Sarah Connor, a John Connor, a Arnold Schwarzenegger. Creo que por última vez. Y bueno, no, esto, ¿no? Y después lo otro era una excusa para que veamos esto que te acabo de mencionar. O sea, así que por todo eso y cómo más o menos se llevó la película, yo diría que es un 6. Y otra cosa, si ustedes saben, no entiendo si los destinos de ellas están ligadas todo el tiempo. Por eso lo del destino oculto, destino oscuro. Porque no entendí cuál era el destino oscuro. ¿Me entienden? O sea, si la salvan a Dani Ramos y ella es la líder de la resistencia en el futuro, no entiendo. O sea, muere Grace para salvarla a ella, pero ella después con eso salva a Grace en el futuro. Y están así ligados, ¿no? Como en un círculo vicioso, como dije anteriormente. Eso es lo que yo interpreté. Si alguien interpretó otra cosa y me lo puede aclarar en los comentarios, se lo agradecería muchísimo. Porque sinceramente tengo ganas de entender bien, o por lo menos a ver si no está tan errado lo que yo pensé al final de esta película. Así que creo que esto es todo lo que tengo para decir de esta película de Terminator Dark Fate. Recuerden que mi puntaje es un 6, más o menos en la escala del 1 al 10. No está ni mal ni bien, o sea, nada está mal ni bien, ¿no? Pero más o menos ese es el puntaje que yo le daría, ¿no? Un 6. Un 6 para mí está bastante correcto. Así que bueno, si esta es la primera vez que me ves, suscríbete al canal, dale un buen like a este video. Compartilo con tus amigos y amigas. Y recordá que siempre vamos a estar subiendo contenido de cine, noticias, blogs de eventos. Nos vamos a juntar con los otros canales que somos colegas y amigos. Vamos a hacer locuras, vamos a ir a ferias, vamos a recorrer, no sé, coleccionistas. Vamos a hacer un poco de todo lo que es la cultura pop en general. Y espero que te guste y espero que estés suscrito. Y si no, ya sabes, podés suscribirte a Cine Mundo Freak para no perderte nada de lo que hacemos acá. Así que te agradezco mucho todo tu tiempo que me has prestado atención. Y nos vemos en el siguiente video de Hiperreseñas. Chau, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!